Los paparazzi ya no tienen escrúpulos ni límites con los famosos, y la que anda en boca de todos es Paulina Rubio, quien fue víctima de estos pillos una vez más. Resulta que la chica dorada andaba muy campante vacacionando en la playa con un grupo de amigos, andaban muy entretenidos y ambientados, cuando al parecer la cantante ya no aguantó más las ganas y se apartó de sus amistades y se fue unos metros adentro de la playa hacia unos matorrales y unas rocas, allá donde nadie la viera, pues tenía ganas de hacer sus necesidades. Tal vez pensó que tenía privacidad en el montecillo, pero ni ahí la dejan en paz, pues al momento de agacharse salió un fotógrafo metiche y la captó en un momento en el que nadie quiere ser captado, en el preciso instante que estaba haciendo del baño, y no conforme con eso, todavía se atrevió a mirar más, pues la Pau, al no tener papel de baño, agarró una piedra para limpiarse un poco, aunque la verdad no quiero saber que se siente, pero me suena que debe ser bastante incómodo y doloroso. Cuando ya había terminado, la cantante se unió de nuevo con sus amigos para seguir el festejo, pero dejen ustedes las fotos, un programa en España, llamado Fiesta, se atrevió a decir la nota y a lanzar las imágenes, así sin más, sin ningún pudor, lo cual fue muy criticado en redes sociales, pues no pueden creer la bajeza que le hicieron a Paulina de exhibirla de esa manera y por haber tratado de humillarla. Y aunque no es la primera vez que la cantante es captada en una posición similar, ahora sí se volaron la barda y dicen por ahí que hasta puede demandarlos, por haber traspasado su intimidad y la verdad lo tendrían muy merecido. Como si fuera muy anormal ir al baño si todo mundo lo hace, lo que no está bien es que te anden exhibiendo. ¡Gracias!